La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha presumido este viernes de agenda apretada y de haber madrugado mucho para realizar sus labores ministeriales. Y lo ha hecho a través de su perfil oficial en Twitter, mediante un mensaje en el que señalaba lo siguiente. Comienzo el primer día de otoño rumbo a Asturias, donde tendré una intensa agenda de trabajo con entrevistas, reuniones con el presidente de Asturias, Adrián Barbón del PSOE, empresarios y agentes sociales y visita a la empresa Alisis. El tuit, con la foto que acompañaba es una definición de postureo nivel 10. Un mensaje que podría ser espontáneo, pero que podría responder una clara estrategia de comunicación desde Moncloa, y es que la vicepresidenta del Gobierno ha acompañado a este tuit con una fotografía a modo de postureo en la que se puede ver como, con mascarilla, está sentada en un asiento de avión. Buenos días, feliz viernes. Comienzo el primer día de otoño rumbo a Asturias, donde tendré una intensa agenda de trabajo con entrevistas, reuniones con el presidente Adrián Barbón, empresarios y agentes sociales y visita a la empresa Alisis. Sin embargo, no se trata del Falcon presidencial, sino de un vuelo regular de Iberia con destino al aeropuerto de Oviedo, un vuelo comercial que es diario ha podido confirmar que forma parte de una línea regular que despega normalmente a las 7 y 30 del aeropuerto de Barajas. Una foto en la que se puede ver como el avión que está enfrente es de la compañía Iberia, dejando claro que no se trata de un aeropuerto como el de Torrejón, en el que sale el Falcon oficial de Sánchez, apartándose así de las polémicas, sin embargo, el haber intentado en principio presumir del madrugón, no le ha salido rentable, porque muchos usuarios le han recordado el Falcon del presidente. Pero casi todos los tuits bromeaban o se lo tomaban de cachondeo el tuit. ¿Qué pasa? ¿El Falcon estaba pillado o no? Buenos días, menuda noticia, este tuit es para su familia o es consejo de su jefe, pues de paso dígale a su jefe Antonio que le preste el Falcon. No te dieron el Falcon.